Hola amigos de Univision.com, les saluda Jessica Dominguez. Una televidente nos escribe preguntándome, soy residente permanente legal, ¿cómo puedo traer a mi mamá a los Estados Unidos? Primero, como residentes permanentes legales, no podemos emigrar a nuestros padres para que lleguen a ser residentes permanentes legales. Un residente permanente legal no es reconocido bajo las categorías de las leyes de migración para poder emigrar a sus padres para una residencia permanente legal. Si usted es residente permanente legal y ya cumple con los requisitos, solicite a la ciudadanía porque cuando usted tenga ese certificado a mano que ya es ciudadano estadounidense, desde ese momento pueden empezar un trámite para darle la residencia permanente legal a sus padres. Si su mamá, en este caso, como la pregunta que nos mandan, vive fuera del país, usted empieza el proceso consular y entonces su mamita ya viene con una residencia permanente legal luego que usted obtenga la ciudadanía, no como residente permanente legal. Sin embargo, existe una opción. Si su mamá se presenta a la embajada, su mamá, si tiene suficientes enlaces en su país de origen, puede pedir una visa de turismo. El oficial consular va a hacer su discreción y va a decir, bueno, ¿cuál es la meta aquí? Tú tienes todavía trabajo aquí en tu país de origen, todavía tienes tu profesión, entonces tal vez no te quieres ir a quedar, ok, te doy tu visa de turismo. Pero si el oficial dice, ah, no, no, acá si tu meta es irte a quedar a Estados Unidos, mejor espérate que tu hija sea ciudadana porque ella es residente permanente legal y entonces ya solicitas la residencia y te vas como residente legal a los Estados Unidos. Entonces, contestando la pregunta de nuestro televidente, ¿cómo hago para traer a mi mamá de mi país de origen aquí en los Estados Unidos como residente? Pueden pedir una visa de turismo, inclusive usted le puede mandar una carta de invitación comprobando que su mamá no le va a costar aquí al país nada porque va a venir a visitarlo a usted, va a quedarse en la casa de usted, pero él da discreción del oficial consular si le otorga su visa de turismo o no. De otra manera, por favor, solicite a la ciudadanía y eso va definitivamente a ayudar a su mami para que ella venga como una residente permanente legal. Muchísimo ojo, esta respuesta es para los papás que viven fuera del país, no han vivido acá sin documentos, no tienen ninguna clase de castigo. Si tenemos acá hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 que quieren ayudar a sus papás a recibir la residencia, recuerden, solamente lo pueden hacer si la mamá o el papá ingresó con una visa, si tiene la 245-I o si sus hijos están sirviendo a las Fuerzas Armadas o son veteranos de ellas. De otra manera, si viven acá más de un año sin un estatus legal migratorio, tendrían un castigo de 10 años y nada nos entristece más como la señora que conocimos ayer, su hija mayor de 21 años le hizo petición, al año se fue a Ciudad Juárez y ahora está castigada por 10 años por haber vivido acá más de un año sin estatus legal migratorio. Vean los videos que ya tenemos acá en unavisión.com que les damos las explicaciones y también las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Gracias nuevamente, los invito a que por favor me sigan en mis redes sociales, estoy en jessicadominguez en Facebook y arroba abogadaratina en Twitter e Instagram. Muchas gracias. 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 Gracias.